Bueno, varias actividades en el Instituto por estos días. Bueno, hablemos primero de las inscripciones que seguramente por estos días se intensifican, ¿no? Buenas noches, Sergio, y a toda tu teleaudiencia. Sí, como es todos los años, a partir de octubre se abren las pre-inscripciones y las inscripciones en todos los institutos de educación superior. Por lo tanto, también en este instituto también están abiertas y quedan abiertas durante todo el año hasta mediados de marzo cuando comienza el cursado. Y además, siempre nosotros la dejamos un poquito más abierta hasta abril porque sabemos que hay muchos chicos que eligen alguna otra carrera o piensan irse a... o tomaron la decisión de ir a estudiar una carrera universitaria o otra carrera en otra ciudad y luego se dan cuenta o desisten de la idea porque no les gustó, se dan... determinan que no es lo que realmente querían o bien por diferentes situaciones socioeconómicas deben abandonar. Entonces nosotros siempre estamos abiertos para menos hasta mediados, fines de abril poder recibirlos en la institución para que no pierdan ese año de cursado. Entonces, bueno, nosotros seguimos abiertos, siempre estamos dispuestos a escuchar a todos y a aceptar a todos. Así que todo aquel que está todavía queriendo estudiar, que aprovechen esta oportunidad. Tenemos abierta la inscripción para las tres carreras que normalmente venimos ofreciendo. Los dos profesorados, ya sea profesor de educación primaria, que tiene una duración de cuatro años en el diseño curricular, pero cada uno lo diseña la trayectoria como mejor le quede disponible, porque también puede decir que, bueno, no quiere cursar las nueve o diez asignaturas del primer año, sino que cursa menos. El próximo año puede diagramar y cursar el resto. Cada uno lo planifica según sus propias posibilidades y acorde a los tiempos que cada uno de los estudiantes tenga. También, bueno, la tecnicatura de agroecología, también estamos solicitando nuevamente las cortes, ya hicimos todo el trámite de la gestión, pensamos que el año que viene vamos a tener continuidad en esta tecnicatura, esperemos que sean por dos o tres años como tal de poder ir cerrando todo este ciclo, porque ha sido un ciclo en tiempo de aprendizaje, de fortalecimiento institucional, y hoy en día estamos con todo el equipo conformado, estamos fortaleciendo las prácticas, que era uno de los puntos que había que trabajar fuertemente. Tenemos vinculación con tres escuelas agrotécnicas, sea Escuela Almofuerte, Escuela 39 de Vizurquiza y la 40 de La Colmena, para trabajar mancomunadamente. Ahora sumamos también a la escuela primaria de Puerto Vibora, con anexo albergue, para trabajar ahí con ellos en asociamiento del recupero de la huerta orgánica que ellos tenían y bueno, y llevarlo a una transacción hacia la agroecología, y bueno, y también con otros productores privados que venimos trabajando hace varios años. Y con el municipio, como siempre, con el Curuano, con los amigos del Montecito de Lobera, que son el INTA, que son los que siempre venimos trabajando normalmente y que nos fortalecemos y que ellos tienen mucho para brindarnos. También como con la escuela primaria y secundaria de la aldea Santa María, con la fiesta de conservación del suelo. Tenemos un montón de acciones que realizar. Bien. Gustavo, bueno, esto es una inscripción, preguntarle por la muestra, lo que los alumnos todos los años realizan, al fin de año lo muestran. Bien. Este año, bueno, sí, bien, son tiempos complejos, digamos, esta altura del año es compleja para todos, estamos todos sobrepasados con actividades, los estudiantes también, con un montón de parciales, de trabajos prácticos, pero así todos asumen un compromiso de poder mostrar esta instancia, que también es una instancia de evaluación institucional, y también catedrática es una evaluación, porque a través de lo que ellos elaboraron durante el año uno puede observar y ver, digamos, el excelente trabajo que hacen en este proceso de formación para, ya sea para la formación docente como para la tecnicatura. Bien. Y hablando de agroecología, ¿hay una actividad en los próximos días? Sí. El día 8 realizaremos la tercera jornada de agroecología, como ya la hicimos el año pasado, del anterior año pasado. Este año, bueno, seguramente va a ser, todavía no tenemos confirmación del lugar, habíamos solicitado el Salón Cultural, o a su defecto, el Salón Superior de la Terminal. Esta semana nos irán a confirmar... ¿Cuál va a ser el espacio? ¿Cuál es el espacio? Porque supuestamente, al parecer, el Salón Cultural estaba ya solicitado con anticipación por otra actividad, así que seguramente va a ser en el Salón Cultural, pero mañana nos van a confirmar, mañana debo acercarme al municipio para que nos confirmen cuál de los espacios es el que nos van a ceder para poder hacer esta jornada de agroecología. O sea, están trabajando seguramente desde hace un tiempo en eso. Sí, digamos, y ya una vez que tengamos confirmado el lugar, vamos a acercarte el cronograma de las diferentes actividades que tenemos para que, bueno, puedan ser difundidas. Bueno, le pregunto por, bueno, la obra, el techo, las filtraciones que tanto lo sufrieron ustedes aquí. Sí, digamos, es una obra muy esperada por toda la comunidad educativa que convivimos y compartimos este edificio, y creo que por toda la comunidad de Zarrito. Si bien sabemos que se hizo un trabajo el año pasado, pero bueno, que no resultó, que las filtraciones siguieron y los días de lluvia se complica para el funcionamiento, pero bueno, nosotros optamos por no suspender clases, siempre nos vamos adaptando, nos corremos un poquito de dónde está la gotera y le ponemos un tachito y seguimos dando clases. Bueno, únicamente tenemos una obra que está muy afectada con la parte eléctrica, entonces no se utiliza por esa situación. Pero esta, bueno, ahora es una nueva empresa, fue licitada, está con un presupuesto alrededor de los 28 millones de pesos, en la cual, según la información que tengo de arquitectura, van a hacer un material liviano, como un sobretecho, y primero un sellado de grieta, que es lo que están haciendo en este momento, y después van a pegar membrana sobre todo el techo, para que membrana pegada con calor. La vieja membrana fábrica. La clásica y clásica forma de colocar, con el soplete pegada completa, esperemos que dé resultado, para poder seguir, bueno, por un lado, trabajando sin filtraciones y conservando las condiciones edilicias, y bueno, y empezar a pensar las otras acciones que tenemos que hacer una vez que deje de filtrar, que es el recondicionamiento de los diferentes espacios que han sido afectados por estas filtraciones, por la humedad, como, bueno, la pintura, por el primer lugar, las reparaciones eléctricas, y volver a poner en condiciones todo el edificio completo. Se afectó bastante, ¿no? Afectó bastante, bueno, pero el edificio, por suerte, digamos, la parte del revoque todavía sigue... La estructura no. La estructura todavía sigue firme, digamos, el revoque, si bien ha empezado a tener algunos problemitas, y algún desgranar, como empieza a desgranar, pero muy poco en relación a la cantidad de humedad que había recibido durante todos estos tiempos. Realmente recibió mucha. Gustavo, bueno, retiramos la muestra. Bueno, la muestra es el día primero, este viernes, a partir de las 9 horas, y bueno, vamos a recibir a todos, es abierta a todo público, y bueno, esperamos a las escuelas primarias asociadas, que nos visitan con los estudiantes, la escuela integral, que también todos los años nos visita, y bueno, y toda la comunidad que quiera visitar y que quiera ver qué es lo que están haciendo nuestros estudiantes y nuestros docentes, acá los esperamos en el Zoom del colegio. ¿Algún para comentar? No, por hoy, no, bueno, se acerca el cierre del ciclo, sabemos que por calendario, el día 22 de noviembre, es la fecha de cierre del ciclo, luego comienzan las etapas de mesas evaluadoras, de previas, libres y equivalentes regulares, y bien, seguramente vamos a empezar a también tener egresados este año nuevamente, tanto el profesor de educación primaria como el profesor de educación especial, así que bueno, son tiempos ya de alegría y de festejo cada vez que egresan algún estudiante, y también de la tecnicatura. Bueno, gracias como siempre por tu atención. No, gracias a ustedes por siempre estar.